Esta señora, señorita, que acaban de ver usted, es que es, bueno, es una sectaria radical, pero es que es infinitamente más tonta, es infinitamente más tonta. Vamos a ver, pedazo de descerebrada. Te ha metido Sánchez, te ha metido Sánchez un gol por todas las cuadras y tú estás diciendo aquí una colección de chorradas que ya te han explicado que no se van a producir. ¿Por qué digo que le ha metido un gol por todas las cuadras el señor Sánchez en contra de lo que dicen, de que sí ha hecho caso a Podemos? No ha hecho caso a Podemos, hará caso a Podemos en las cosas que le convengan, porque el comunista bolivariano, más comunista y más bolivariano que hay en España es Sánchez. Y a veces le conviene y a veces no, pero esta vez no. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha sacado una ley que estas mentecatas le exigían para aprobar los presupuestos y para apoyarle, lo cual es absurdo, porque estas que no tienen donde caerse muertas van a apoyar a Sánchez sí o sí, o ¿qué se creen ustedes? Que estas señoras, señoritas, iban a dejar el coche con chofer, los 100.000 euros al año y las miles de prebendas y los cientos de miles de golfos y golfas enchufados que tienen ahí por enfadarse con Sánchez por una cuestión ideológica, ni de broma, y eso Sánchez lo sabe. Por eso se debe partir de risa. ¿Qué le dijeron a Belarra? Belarra, cuando el golpe se lo ha metido porque lo que quería Sánchez para conseguir votos, y eso ha estado muy bien pensado, porque es un gol que le ha metido por todas las cuadras, no solo a Podemos, se lo ha metido a Casado, al PP, y lo vamos a ver dentro de 15 días con las encuestas. ¿Qué es la medida importante? El presidente Sánchez, que es todo lo malo que ustedes quieran, todo lo traidor que ustedes quieran, pero no es tonto, lo que quería era conseguir 2.000 millones de euros para comprar votos a la gente joven, para entregarles dinero para vivienda. Y ha sacado la ley, esta ley. No les comentó nada a los de Podemos, solamente hablaron de la ley de la vivienda. La tal Belarra, esta descerebrada, tonta de lava, que dice, sí, que vamos a construir casas de viviendas subvencionadas en Soto Grande. Bueno, de risa. Pero vamos a ver, voy a ir al fondo de la cuestión. A esta descerebrada, cuando se enteró de lo de los 2.000 millones que estaban en contra ellos, digo, pero bueno, que esto no lo hemos hablado. Y dice, bueno, no lo hemos hablado, pero vamos a ver, le dijeron en Moncloa, que supongo que ha sido el número 2 de Moncloa, que fue el que negoció con ella. Y dice, vamos a ver, ¿qué era lo que queríais vosotros? ¿Queríais la ley de vivienda? Pues ya os hemos dado una ley de vivienda. Entonces, ¿para qué nadie se queréis más? ¿De qué protestas? Si tenéis lo que habéis pedido. Eso se lo dijeron en Moncloa. Porque, claro, Sánchez sabe perfectamente de que esta ley no va a ir a ninguna parte. Por muchas razones. Pero les doy a ustedes algunas de ellas. La primera, sabe perfectamente que esto lo tienen que aprobar las comunidades autónomas de otros partidos y no las van a aprobar. El PNV no lo va a aprobar en el País Vasco, el PP no lo va a aprobar donde gobierna, etcétera, etcétera. Bien, entonces no sirve para nada. Y además, además, sabe Sánchez que lo van a perder en el Constitucional. Pero a Sánchez le da lo mismo. Estas imbéciles, porque no se las puede llamar de otra manera, porque son una descerebrada, tenéis que hacer lo que hizo Franco, que hizo tres millones de viviendas subvencionadas para los pobres. Y os apuntáis a lo que se hizo entonces. No sirven para nada. Y le ha metido un gol al PP porque esto le va a dar un montón de votos. Y eso, unido a los votos que luego comentaremos, que van a suponer los presupuestos generales del Estado, que son unos presupuestos electoralistas con un dinero que España no tiene, les van a dejar que el señor Casado no va a ser el próximo presidente del gobierno de este país. Tan sencillo como eso. Les han metido un gol con esto impresionante. Sánchez sabe de sobra que la ley de vivienda no tiene recorrido. Y lo único que le importaba a él, meterles un gol con los 2.000 millones a los jóvenes. Que eso no es que tenga recorrido, es que eso son votos. Don Roberto.